Liz, buenos días. Hola, buenos días, Calo. Espera. Ya. Bueno, cuéntame un poquito, porque estás aquí, ¿qué te pasa? ¿Qué vamos a hacer? Pues, a ver, yo te mandé ya mis puntos, entonces los voy a resumir mucho. Igual aquí peco un poco de sabionda, ¿no? Pero me gustaría centrarme en dos temas muy importantes, que creo que para mí eso reúnen el resto de puntos. El primer tema que quiero analizar es bastante peliagudo y va a ser bastante duro para mí, puesto que es enfrentarme a un suceso de una violación. Creo que no solo fue una violación, bueno, una violación nunca solo es físico, es todo lo que te violan y eso es un trauma que no he podido superar de ninguna de las maneras. De esto ya hace lo mismo, esto tenía 20, 21 años, entonces ya hace más de 12 años. Bueno, que sí, que es un tema muy peliagudo, me gustaría tratarlo porque tengo la sensación de que algo más ocurrió allí. Yo luego sé que yo salí de mi cuerpo, o sea, fue como si me forzaran a salir de mi cuerpo y tengo recuerdos tanto desde arriba de los baños como en el baño mismo, de primera persona como desde fuera. Entonces a mí me da la sensación de que algo más hubo ahí implicado, no solo el tema de lo físico. Me gustaría que tuvieras un poquito de delicadeza y que yo no me fije, lo físico ya sé lo que pasó, o sea, no quiero revivir tanto ese momento físico, pero quiero saber qué pasó en el otro plano. Bueno, entonces no fijar la escena o intentar tranquilizarlo porque igual me desequilibra un poco. Y el otro punto que me gustaría analizar bien es algo... Bueno, pero perdona que te interrumpa, pero si esto no sirve, enfrentarte a esto, sirve para trabajar en lo que todavía sigue afectándote, pues lo tenemos que hacer. Claro, es que, por ejemplo, desde que me ocurrió eso, tengo una contractura muscular crónica en la espalda que los médicos nos explican cómo ocurrió, puesto que cuando me hacían las resonancias magnéticas me decían que si había tenido un accidente de coche o de moto. Y yo decía, no, me quité una camiseta. Y todo es como, ¿qué? O sea, ¿una camiseta y te quedaste así? Y yo, sí, y fue justo al poco tiempo de esta violación. Entonces creo que eso es uno de los temas más físicos que me han repercutido de ese evento, pero hay otros más, seguro. O sea, muy segurísimo. Bueno, vamos a ver cómo se presenta el ambiente hipnótico de la escena y desde ahí decidimos cómo hacerlo. Depende. Yo intentaré mirarlo todo de otra perspectiva. Claro, tú siempre manténme como fuera. O sea, yo ya he hecho esto y sé cómo puedo estar viviéndolo en primera persona y cómo puedo desplegarme del cuerpo físico y vivirlo desde donde yo quiera. O sea, estoy viendo una escena como si fuera eso, una película. Sí, tú siempre lo vas a ver desde afuera. Lo único que si tenemos que meternos dentro por algo, te lo digo y vamos. Vale, y eso sí, no me canalices a la persona física, ¿eh? O sea, a los seres que hayan ahí no me importa. Pero a la persona física yo no quiero nada. O sea, ¿tu parte subliminal, dices? Sí, mi parte subliminal. No quiero que entre en contacto con esa persona física que me violó. Ah, vale, vale. Claro, con el tío, la persona. O sea, no quiere canalizar esta persona. Exacto. O sea, que si es con un ser o con un ente, eso no me importa. Te da igual, pero él no. No, no. Pero, vale, tú estás hablando ahora así, yo lo respeto, no tengo por qué hacerlo, pero si tú estás hablando así es porque esa persona todavía sigue afectándote de alguna manera. Sí. Hay algunos lazos energéticos, pero una vez que tú lo rompas, que tú cortes, y esto ya no te afecta. O sea, lo podrías canalizar sin problema. Eso es lo que quiero. Entonces, sí, si logramos que no me afecte, ahí sí que no me importa. Claro, entonces, para ver si realmente esto lo has superado en el momento de la sesión, en el plan etérico, yo puedo hacer un tentativo de canalizarlo para ver cómo te sientes. Entonces, hay que ver más o menos cómo se presenta. De todas formas, siempre te lo voy a preguntar. Vale. Y, nada, otro punto que creo que me causa otros problemas es algo que tenga que ver con mi origen, ¿vale? Pero cuando digo origen, yo no sé a qué origen me estoy refiriendo, porque pueden ser cosas incluso de mi vida actual, es decir, desde mi concepción, mi origen, digamos, en la concepción, ¿vale? Cuando se forma el feto y luego todo. Porque mi madre tenía 15 años y todo el mundo quería que ella abortara menos ella, ¿vale? O sea, ella fue la única que no quiso abortar e incluso hasta mi abuela la llevó engañada para que abortara y mi madre cuando se dio cuenta montó un espectáculo y ella tenía 15 años. O sea, ella fue la única que estuvo siempre con que yo tenía que darme a luz. Y yo no sé si eso, es solo eso lo que me ha causado a mí problemas, porque yo he tenido sentimientos de no querer haber nacido, sentimientos... O sea, ya no simplemente... Cuando yo he pensado en el suicidio, nunca ha sido como una vía de escape, sino como yo no tengo que estar aquí. Es muy raro, o sea, es un poco complicado porque no es en plan, me pasan cosas... A ver, sí, he tenido depresión, he tenido tal, pero no era una vía de escape. Era yo no tendría ni que estar aquí, o sea, en un principio. Entonces, no sé si eso, esa programación la tengo yo por mi vida física actual o me viene de antes o qué. Pero creo que eso me trae problemas presentes. Y todo esto que puede generar, pues ahora mismo estoy con apatía, o sea, estoy con un estado de ánimo como muy insípido. Que estoy bien, porque estoy muy tranquila, o sea, me gusta también estar así. Pero me noto como poco emocional, y yo siempre he sido muy emocional, tanto para arriba como para abajo. Y bueno, un cansancio físico y mental injustificado, eso también es cierto. Hablo de insomnio, pero no es insomnio lo que yo tengo, es que yo tengo el ciclo circadiano cambiado. O sea, yo soy activa por la noche y por el día yo soy para dormir, yo soy totalmente al contrario. Y eso, claro, en la sociedad en la que estamos me causa problemas, porque sí, porque causa problemas. No te acoplas como el resto. Que yo soy feliz así, pero no te puedes acoplar, y yo quiero que eso no me cause problemas en mi vida. El tema de la autoestima es complicado también, porque es como que como persona, o como ser, como, no sé, tengo autoestima. Me valoro mucho, valoro mis capacidades, valoro muchas cosas de mí, pero en el plano físico... Nulo. O sea, nulo, no tengo ningún tipo de autoestima. No estoy conforme con este cuerpo, es una sensación muy extraña. Porque, por otra parte, dices, pero si no parece que seas así, porque tienes mucho, ¿sabes? Pero, ¿te refieres a tu forma física? Sí. ¿A tu cuerpo? Sí, sí, a mi cuerpo físico. O sea, como persona te aceptas, te valoras, pero como cuerpo físico no te gusta. No. No, para nada. Ok. Y además es una sensación rara de cuando te ves en una foto, y yo a veces me veo una foto de cuando estaba más delgada, más guapa, etcétera, y digo, ay, pues qué guapa estaba. Pero luego recuerdo y digo, pero si en esa época tampoco me gustaba a mí misma. Y yo ahora me estoy viendo y digo, pero si estaba muy bien. O sea, y a veces lo veo y digo, ya, pero esa no soy yo. O sea, y yo misma mi cabeza dice, pero esa no soy yo. Como si no fuera yo la de la foto, y sí que soy yo. Es una especie de asociación un poco extraña. Y, pues nada, mucha creatividad, mucho talento, pero los proyectos siempre inacabados. Sobre todo el tema de las novelas, que es lo que más me... Tengo momentos de muchísima inspiración, pero luego no consigo terminar, se me bloquean. Muchos proyectos creativos. Y las pruebas cervicales, ya te lo he comentado. Tengo problemas digestivos, pero yo creo que eso es algo más físico, pero bueno, están ahí. Los problemas y desarrollos menstruales. Entonces, esto es un poco extraño, a ver cómo lo resumo. De pequeña tenía como una doble regla, o sea, tenía como si fuera durante una semana, como si hubiera tirado un óvulo, y pasaban tres o cuatro días sin nada, y luego otra semana entera sangrando otra vez. O sea, yo tenía problemas de anemia, he tenido que ir al hospital un montón de veces por excesivo sangrado menstrual, o sea, de... excesivo. O sea, tenías como dos al mes. Sí, pero juntitas, eran dos o tres días de separación y luego la otra. ¿Pero sigue así o no? Ahora no, porque tomo anticonceptivos desde los 17 años, eso me lo reguló y me hizo que tuviera menos dolores, tuviera todo una regla, solo vez al mes. Ahora he estado diez meses sin regla cuando en mi vida me había ocurrido eso, aun tomándome anticonceptivos que supuestamente provocan el sangrado, y no me ha bajado en diez meses. Ahora sí, desde que empecé a pedir la sesión y todo este tipo de cosas, he tenido un pequeño amago de que igual me ha bajado un poco, pero no lo sé. Porque tuve unos sueños muy extraños en los que me... como que me obligan a masturbarme en el sueño. Espera un segundo. Sí. Ha dicho ciclo ausente diez meses. Sí. Ok, sí, sigue. Nada, los sueños... es que, bueno, al principio no lo relacionaba con nada de todo esto, pero al conocer un poco el tema dije, a ver si tiene algo que ver. A ver, son sueños en los que se me presentan diferentes escenarios, diversos, normales, como nada de pesadillas, como cosas muy normales, pero que a mí me inquietan. O sea, a ver, es que yo tengo sueños siempre... la mayoría de veces son lúcidos, nunca son que yo no sé que estoy en un sueño, siempre sé que estoy soñando. Ahora, para mí hay diferentes grados de lucidez dentro de los sueños. Entonces, uno es en el que todo está manejado y yo no puedo actuar con mi propia voluntad, pero sé que está pasando esto. Otro es en el que yo sé que es un sueño, sé que me están manipulando en ese sueño, pero puedo hacer las cosas y tomar las decisiones yo, y ahí sí que la cosa se frena. Y luego está el otro, que lo tuve el otro día por primera vez, que ese es totalmente libre y fue una experiencia increíble. Yo nunca había sido tan libre en un sueño. Entonces, en estos sueños es como que todo lo que están haciendo es para dejarme sola en algún momento y algo me incita a que yo me masturbe en ese momento. Y justo cuando llego al orgasmo en el sueño, me despierto en el plano físico con un dolor increíble de ovarios, de vagina incluso, porque no es solo... Es de todo el aparato, todo un dolor increíble. Y yo no lo relacionaba, evidentemente, con nada de esto, pero luego vi que esos sueños eran, como siempre cambian los escenarios y todo, no los asociaba. Pero tenía esos sueños y siempre coincidían con despertarme y con un dolor increíble. Y dime, ¿esto desde cuándo te pasa? Estos sueños, pues como un año... Un año, o sea, más o menos desde que desaparecieron las menstruaciones, más o menos. Sí, sí. Vale, sí. Vale. Tampoco lo había pensado así, pero sí. Justo hace un año, un año y poco, es cuando empecé a tener esos sueños. No son... Claro, pues son a lo mejor uno o dos al mes. Y allá, y una pregunta, ¿cuánto llevas siguiendo nuestras sesiones y enterándote entonces de lo que pasa en los sueños? No, de tus sesiones de hace tres, cuatro meses, cinco... Vale, vale, vale. Menos de seis meses de que empiezo a verte a ti. Ok. Pero eso, da igual, yo... Es decir, que yo te haya visto a ti no quiere decir que todos los crecimientos que tengan sean de tus vídeos. Sí, sí, sí. O sea, además ver tus vídeos ha sido como una reafirmación de lo que yo ya sabía y como encajar algunas cosas mejor y... No, sí, 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 no, no digo esto. Es que a veces pasa que cuando la gente empieza a ver mis vídeos y a pensar en hacer una sesión conmigo, me han atacada, a veces. A mí lo que me ha pasado son los sueños lúcidos y me han atacado, me han arrancado una vértebra de mi espalda, entre la parte esta del coxis, del traserito, pues de aquí me arrancaron... Eso ha sido el sueño más horrible que he tenido en mi vida. Y además la historia es graciosa porque en el sueño a mí me juntaban con dos chicas y un chico. Y vivíamos diferentes vidas juntos. Dentro del sueño, ¿vale? O sea, dentro del sueño sucedía todo esto. Tenía una vida, luego otra vida, luego otra vida. ¿Qué pasaba? Que cuando yo me di cuenta de que cuando estábamos juntos pasaban cosas malas, de que siempre que pasaba otra vida y nos conocíamos y nos juntábamos, nuestros físicos cambiaban, pero yo sabía que eran esas personas, siempre pasaban cosas malas. Y tomé la decisión de que esto terminara de ocurrir y que ya estaba bien. Hice como una especie de, yo qué sé qué, quemé cosas en un sitio... Sí, se ha caído, perdón, se ha caído algo delante de la cámara. Ah, vale, es que sí, tengo una cosa para taparla cuando no la estoy utilizando. Ya, ya, ya. Porque, rollos, rollos, para no ir a cibernética. Bueno, pero por ahora sí puedes quitarle mejor porque se va a caer cuando estás en hipnosis y... Sí, 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 ya está. Es un papel. Bueno, es que este sueño es interesante porque fue estos meses, fue muy reciente, o sea, ha sido de ahora. Entonces, me di cuenta de eso, lo quise cortar, hice como una especie de explosión, yo exploté algo y quemé algo y entonces como que ya las dos chicas, yo y el chaval, nos íbamos hacia un sitio que yo no sabía qué era, pero parecía muy tranquilo y no había nada, era como un espacio blanco, o sea, salir de ahí, digamos, yo lo veo como una puerta que salíamos. Íbamos hacia ese lugar como por una especie de puente y por ese puente el niño, el niño, me empieza a preguntar, ¿y cómo te has dado cuenta de todo esto? ¿Y cómo has llegado a la conclusión de todo esto? Y claro, yo como era mi compañero de todas las vidas, pues yo decía, pues esto por qué tal, porque no ves que no era normal, que no sé cuántos, no entiendes qué tal. Y de repente el niño sonrió. Y claro, ¿por qué? Porque yo caí en ese mismo momento de que todas las tragedias que ocurrían en esas vidas nos ocurrían a esas dos chicas y a mí, a él nunca, a él nunca le ocurría nada malo en todas las vidas. Entonces dije, ¿esto qué cojones es? Y cuando me di la vuelta para mirarle, él me estaba sonriendo, que yo lo asocio como una sonrisa rollo Peter Pan, así súper pillina y súper tal, y en ese momento sentí como que me clavaba un gancho, ahí ya se transformó un poco, era un poco raro, como si fuera un holograma, ya no veía a ese niño, era como algo borroso. Me clavó un gancho metálico, como si fuera un garfio, pero diferente, muy frío, y me lo clavó en una de las, creo que era la tercera columna, tercera columna, perdón, la tercera vértebra de la columna, empezando por abajo, y la extrajo de golpe, eso me causó también lo mismo, mucho daño físico porque me desperté con dolor físico, pero bueno, intenté, me dio mucho miedo, es la primera vez que he tenido parálisis del sueño, yo nunca había tenido parálisis del sueño, en ese momento estaba sin poder moverme, quería darme la vuelta porque sentía la presencia de un ser en la silla del escritorio, mirándome, pero tenía miedo de girarme y verlo, y entre que no podía moverme y el miedo me quedé paralizada, cuando se me pasó un poco, me intenté tranquilizar, ya me di la vuelta. Esto, es que esto lo he revisado yo en otra hipnosis esto, pero es interesante porque ha ocurrido a raíz de empezar a ver tus vídeos, y un par de cosas más así. Vale. Sí, ya está. Bueno, son muchos puntos, a ver cómo sale la hipnosis, pero al final, si tengo que dar una prioridad a algo, la doy, la damos y... Claro, claro. Sobre todo para mí lo que más me molesta es físicamente mi tema de la espalda, que tiene que ver, imagino, con la violación, imagino, y un poco el tema este de autoestima, de por qué me quiero como persona, pero no aquí. Ok. Bueno, ponte cómoda y empezamos. Vale, pues para ponerme cómoda, espera un segundo. Es ridículo. No, no te preocupes. Simpático, no ridículo. ¿Qué? Es simpático, no ridículo, digo. Ya, pero no sé. He buscado uno negro, pero al final no lo he encontrado, y como este es el mío, pues... Es porque la luz la noté muchísimo y me puede distraer. A ver. Lo voy a poner así directamente, pero... Muy bien. Voy a contar primero de 5 a 1, porque no conozco tu susceptibilidad hipnótica. Y veamos, vamos a ver cómo reaccionas. Solo cuento de 5 a 1 y te relajas. Nada más que eso. 3 5 4 3 3 2 2, 1, y ahora cuento otra vez, de 1 a 3, y vas a un recuerdo o a un sueño. 1, 2, 3, ¿dónde estás? 1, 2, 1, y vas a un recuerdo o a un sueño. diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, nueve, treme, treme Y ahora cuento de uno a tres Y vas a un recuerdo O a un sueño Cuento de uno a tres Y vas allí Uno Dos Tres Es que Creo que he venido aquí pero para estar tranquila No Estoy en Londres Estoy en Candom ¿Estás en? En Candom Town Bien, ¿es día o noche? Es tarde ¿Estás sola? De día ¿Estás sola o con alguien? No, sola ¿Qué haces? Estoy mirando Estoy en los establos En estables Y es que es otra vez Este recuerdo ya lo he vivido Es cuando voy A unas Bueno, estoy mirando tiendas Y estoy pensando que no puedo comprarme Nada Pero estoy mirando Pero estoy muy alegre Porque estoy en Londres Estoy muy feliz Y es cuando un señor Entró en su tienda Una tienda de todo Cosas de cuero Es que me gustó mucho este momento Y vi un cartel Que ponía La felicidad no es un destino Es a way of life Es una manera de vivir Y me impactó mucho este mensaje Le pregunté si podía hacerle una foto Y me regaló la pulsera negra Que siempre llevo desde entonces Solo es un recuerdo muy bonito Y lleno de mucha alegría Es genial Es estupendo Muy bien Y ahora vamos a otro recuerdo Vamos a ver el que elige tu mente Cuento de uno a tres Y vas allí Uno Dos Tres ¿Dónde estás? Estoy en Es el cuarto El cuarto que tenía en una Una casa en la que viví con mi familia Es Dios Es cuando estoy Cuando este chico me está convenciendo Para que vaya a la discoteca con él Bueno Si tu mente te ha llevado este recuerdo Es porque hay que trabajar algo ahí Entonces no te preocupes Y vamos Se me está acelerando el corazón Es normal Entonces Ahora quiero que observes esta escena Toda la escena Desde arriba Como si tú estuvieras afuera de tu cuerpo Elige la posición La distancia Esto elígelo tú Pero observa desde afuera Cuéntame ¿Qué sucede? Estoy escribiendo en el ordenador Por el messenger Y nada Insisten Yo tengo muchas ganas de ir a ese sitio Y Uff Y nada Insisten 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 que vaya Me lo pone todo bonito Me está diciendo Todo Todo eso Que Que me llevan Que me traen el coche Que no pasa nada Que Si Entonces vas con él Si Acepto Ya estoy cuando me recogen Ya estoy en el coche O sea Estoy bajando las escaleras de mi casa Ya Eso es unos días más tarde ¿Ya ha pasado todo? Si Ya estoy bajando las escaleras Espera Espera Vuelve atrás No Estoy bajando para ir con él Ah ok Si Es saltado Vete Vete con él Dime que sucede Vete a un momento importante Dejemos los detalles Vete al momento importante Donde todo empieza Si ¿Dónde estás? En la pista de baile Uh Continúa Ah Ah Es que Ya 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 he avanzado He ido muy rápido Como has dicho Lo importante Pero Eh Tenemos que analizar Este suceso De forma energética Entonces quiero que Que llegues ahí Al momento donde empieza esto Por eso me ha saltado esto Me ha puesto algo en la bebida Eh Vale Sigo Vale ¿Dónde estás? Es que no me gusta estar ahí Es en los baños Estás en los baños Muy bien Obsérvate desde arriba Vale ¿Cómo te sientes? Incomoda Incomoda Eh ¿Tienes el control de ti misma? Eh Mi cuerpo físico No O sea ¿Él te sujeta? Sí O sea que no puedes ni andar No No puedo ni andar Es Voy como Es como No estoy dormida Pero casi Vale Y entonces Continúa Vete al momento Donde él Empieza A hacer algo Y ahí Bloqueas el tiempo De forma que nada Se puede mover Haz esto Obsérvate desde arriba Vale Dime ¿Qué está haciendo él? Abierto su cremallera Vale Ahora Lo he parado ahí Muy bien Nada Y nadie se puede mover Porque es tu tiempo Y tú lo has bloqueado Solo tú puedes moverte En este ambiente sin tiempo Entonces Ahora quiero que observes A ti misma Energéticamente Primero observa tus emociones ¿Qué ves? ¿Cómo las ves? ¿Qué sientes? Es que se superponen como dos Dime Uno Claro Uno creo que es lo relacionado A lo físico Es como Como si estuviera todo apagado ¿Y? O sea No tienes emociones Físico es como si Me hubieran apagado Como si las has enchufado Ahora Desde allí Quiero que observes Toda la escena Energéticamente es miedo Energéticamente O sea Utiliza la mente Para observar Miedo Rabia 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 Impotencia Mucha rabia Observa todo lo que los ojos físicos No pueden ver No pueden ver Mucha impotencia Estoy pataleando Estoy Estoy moviéndome Sin parar Estoy pegándole Pero eso Claro no es mi cuerpo físico O sea Tu cuerpo físico Está parado Muerto Parado Totalmente parado Y tú intentas Como Pegarle Pero Solo es tu cuerpo energético Que lo hace Exacto Si Vale Primero observa ¿Dónde está tu rabia? ¿En qué parte de tu cuerpo? Espera que Se pare Garganta La garganta ¿De qué color la ves? Un rojo granate Con mucha luz Vale ¿Dónde está el miedo? En el estómago ¿Cómo lo ves? Oscuro Casi Casi como una niebla negra Vale Dime si sientes culpas Es un poco En la cabeza Pero muy poco Yo sé que no Pero Hay un poco de culpa Bueno Culpa Entonces en la cabeza Muy bien ¿Cómo la ves? Naranja Naranja Y ahora dime Si sientes tristeza No No Ok Eso ya va bien Con esto Y ahora Siempre observando Energéticamente Observa Si alguien No físico Está atraído Por esta situación Observa Si hay entidades En este baño Sí ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Es más Hay Bastante Es Hay varios Varios El que me afecta a mí Digamos que llega a esa situación Es una situación Es uno Es uno muy grande Es uno muy grande Los otros Están dispersos entre el parking La zona de la pista La zona de la pista de baile Detrás de ti Detrás de ti Delante Arriba Arriba Abajo De estrecha De izquierda Detrás y arriba De él Detrás y arriba De él Bien Entonces Ahora Puedes identificar Esta energía Porque tiene un código genético Que es único Y leyéndolo Puedes reconstruir Su forma Puedes identificarlo Hazlo ¿Cómo lo ves? Espera Me cuesta Me cuesta mucho ver Entonces No te preocupes Deja que el tiempo Si me esfuerzo lo veo Pero me lleva Más la preocupación No te esfuerces Deja pasar un poco el tiempo Deja Adelanta un poco Lo puedes bloquear En cualquier momento tú quieras Hasta que Lo identifiques Vale Otra vez el corazón Es normal A ver Dime si estás ya Si eres ya Penetrada ¿Lo estás? No Primero No Pues avanza este momento Entonces Avanza Enfréntate Qué asco Lo sé Es asco Bien Dime dónde está Dime dónde creaste el asco Esta energía ¿En qué parte de tu cuerpo está? En la zona de la nariz Y ¿Nariz? Sí Morado Oscuro Morado feo No es un morado bonito Ahora que Ahora que Ya estás penetrada Que te estás penetrando Bloquea el tiempo ¿Dónde está esta energía? Esta entidad Vale, vale Espera Es que Estoy No estoy Me cuesta Me cuesta Estoy sintiendo O sea Estoy notando Que me toca en el hombro O Espera Ahí estamos Vamos con calma Vamos con calma Bloquea el tiempo Bloquea el tiempo Nada se mueve Esto es lo que hice Cuando me quedé bloqueada Eso Vuelve un poquito atrás En el tiempo Para que no te duela Vuelve atrás Vuelve atrás Ahí estás No te duele más La espalda Bloquea el tiempo Dios Liz Ya lo entiendo Ya lo entiendo Vale Dime lo que entiendes Dime lo que has entendido Me tuvo que sujetar No físicamente A ver Hablo del cuerpo etérico No hablo del físico Hablo de ese ser Porque yo me estaba saliendo Me estaba saliendo Y tenía que estar dentro Para que me destrozara En ese acto Ah, sí Y yo quería salir Y no No me dejaba Porque cogió su garra enorme Y me 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 En la espalda, ¿no? Sí Vale Dime quién es esta entidad ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma tiene? Es que es claro Es muy típico Vale Pero es típico Es como muy reptil Pero es un reptil Es mucho más feo De lo que he visto Es muy feo Vale ¿Se parece a algún animal? Sí Es muy draco Pero muy gordo Muy Escucha Liz ¿Me dejas hablar con él? Con el dragón No pasa nada, ¿eh? Él te tiene miedo a ti Ahora Vale Ok Si no te sientes cómoda Con la canalización En cualquier momento Puedes desconectar Automáticamente, ¿ok? Vale Bien ¿Cómo se llama? Pregúntale cómo se llama Siempre me dicen Es como Es con letras Yo te voy diciendo Lo que me dicen Sí X H A U N D N D Sound Sound Ok ¿Me dejas con él? Sí Sound 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 ¿Qué has hecho? ¿Tú sabes quién soy? Contesta Sí ¿Quién soy? Dímelo Tú ¿Me conoces? Sí ¿Dónde nos hemos visto? Tú no me has visto ¿Dónde tú me has visto a mí? ¿Dónde? No Claro, no me gusta No me gusta la sensación Ya lo sé Ya lo sé Pero no lo dejas No lo dejas No te sueltas Si no te sueltas No, no, es que Él está ahí Lo estoy sintiendo Es muy pesado Muy pesado Muy pesado Muy pesado No está muy por hablar No le veo hablador Y me está costando Es normal Es normal Es normal Es que le haces resistencia Bueno, me da igual hablar con él Me da igual hablar con él Dile que se ponga delante de ti ahora Se ponga delante, vale Vale Dime si está conectado contigo de alguna manera Sí, pero es como Dime si solo si está contigo conectado Primero Sí, sí, sí Está conectado Vale, ¿en qué parte de tu cuerpo lo ves conectado? En esta zona, en el cuello, espalda Es que claro, es muy grande su garra Vale Volvamos al baño Primero, quiero saber ¿Esta entidad, cuando se acerca a ti Durante la violación ¿Es una entidad que está conectada con este chico? Sí ¿Sí? ¿Cómo lo ves conectado, él, a la entidad? ¿Cómo? Tiene permiso ¿Quién tiene permiso a la entidad? De estar con él, ¿no? Sí Vale, están juntos ¿Y cómo los ves conectados a los dos? Es que es una conexión muy fuerte Es casi Es... 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 Es como si... Esos marionetas que... O sea, el chico es una marioneta, ¿no? Sí Muy bien Pero él no se siente marioneta, claro Él no lo siente No está enterado, vale Entonces... No, no, no Está enterado Ese es el problema Que sí que lo sabe Lo sabe, pero Porque... Está conforme Pero a ver Él piensa que tiene beneficios con eso Ok, pero él, ¿dónde decidió que esta entidad estuviera con él? ¿Él sabe de esoterismo? Liz ¿Este chico sabe, sabe de esoterismo? Lo sabía, sabe Pero lo ha hecho conscientemente Se unió a esta entidad consciente También de forma racional Sí ¿Y cómo lo ha hecho? ¿En qué momento lo ha hecho? Vale, es que es... Es un poco más complicado Vale, no perdamos tiempo Es por la gente... Es gente con la que él se relaciona Pero, claro O sea, él sabe que... Vale, una cosa Que hace cosas para obtener cosas Sí, vale Pero no sabe que este ser está ahí Bueno, es un medio consciente, vale Digamos así Ok, no importa Ahora quiero saber Si este ser En el momento... Estaba contigo también conectado Antes de la violación No No Observa si se conecta contigo Durante la violación Sí Vale, dime cómo lo hace Vamos con karma Tú quieres salir del cuerpo Porque quieres extrañarte de la violación Vale Intenta salir de tu cuerpo Pero este ser no te lo permite Te está agarrando por la espalda ¿Correcto? Sí Bien ¿Tú logras salir o no al final? He salido Y por eso él vuelve a meterme O sea Intentaste salir ¿Sabiste? Sí Y él te metió otra vez Durante la... A la fuerza Durante la violación Durante, sí Y ahora observa esta escena Dime qué sucede Cómo se conecta contigo Pero quiero hablar un segundo con él Déjame un segundo Ahora sí quiero hacer una pregunta muy precisa ¿Puedo? Vale Sound Sound ¿Qué estás haciendo con la chica? ¿Por qué no la dejas salir? Si no, no funciona ¿No funciona qué? Lo que tengo que hacer ¿Qué tienes que hacer? Ayudar a este ¿Al chico? Sí ¿Ayudarlo cómo? A obtener lo que quiere ¿Qué quiere? Mejorar ¿Mejorar qué? Su carrera profesional ¿Y qué relación hay Con su carrera profesional Y la violación? ¿En qué aspecto? A ver ¿Tú por qué no la dejas salir? ¿Qué quieres de la chica? ¿Qué quieres hacer con ella? Tiene que continuar ahí dentro ¿Por qué? Para romper ¿Romper qué? A ella ¿Por qué la quieres romper? Para coger pedazos ¿Y qué haces con esos pedazos? Dárselos a él ¿Y luego? ¿Qué? ¿Tú qué obtienes de todo eso? Yo me divierto Me alimento ¿Te quieres quedar tú también con ella? ¿Con pedazos? No Bueno, déjame con ella Liz, desconecta Muy bien Es normal sentir Que esto se hincha Sí, sí Es normal Y lo has hecho muy bien Es normal Ok Liz Ahora sigue observando Él te mete dentro otra vez ¿Qué sucede? Cuéntame ¿Qué pasa energéticamente En toda esta violación? ¿Tú te rompes? Es como si Consiguiera Yo te digo lo que veo Es como Como polvo Luminoso Que se desprende de mí Como Sí Como Confetti de este Como Bueno, polvito luminoso Brillante Y ¿Tú te rompes De alguna manera? No sé ¿Qué quería decir? Esto es lo que Él se refiere Con romperme Desprender Un Una parte De mi esencia Digamos Se desprende Una parte de tu esencia Y sale de tu cuerpo Sí ¿Y a dónde va? Es más Lo extrae de aquí Lo extrae Él De aquí Lo extrae de allí ¿Y qué hace con esta energía Esta esencia? De momento De momento La tiene él Y Continúa Dime qué sucede Avanza Lo estás haciendo Fenomenal Dime Es que se me mezcla Lo físico Con lo otro Ya ha terminado Y Y Le dice que O sea Tiene que eyacular Fuera Vale Y Dime ¿Quién tiene esta energía Tuya? De momento La sigue teniendo ¿El dragón? Sí Vale Ahora Dime Si se le entrega Al chico En algún momento Es posterior No es en ese momento Se lo da después ¿Cuándo después? ¿Cuánto tiempo después? Años después ¿Años? Años ¿Y por qué espera tanto tiempo? No sé Bueno Es que Una noche El Dragón Hace así Y se lo pone A él ¿Dónde? En su cabeza En el mismo sitio que a mí En su cabeza O sea Son como unas partículas Diminutas Que van así Como por el aire Y Y Desde este momento Tú Y este chico Está desconectados Por esta esencia Ah Sí Sí Vale Dime si Ahora mismo En el momento presente De donde te estoy hablando Tú estás conectada Con este chico Energéticamente Sí Sí ¿Y cómo ves esta conexión? Es que es extraño Esto tampoco lo había visto nunca No No se ve Es 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 Me río Me río yo Es inalámbrico O sea No es una Conexión que yo pueda Ver de ninguna materia O sea En el plano etérico Pero no No se ve Es Es una conexión Muy muy sutil En el que él Ha recibido algo Que es mío Que se activa Incluso con mis pensamientos Y mis ideas Y mis ideas Y mi creatividad Vale Y a él Y a él Y a él Esto Vale Y a él Perdona que te interrumpa Pero es que Tenemos que Sí Ahorar tiempo y energía Porque hay mucho que hacer Aún Dime Él ¿Qué siente Una vez que está conectado contigo Con tu esencia De tu energía Satisfacción Ideas Ideas Organización Vale Proyectos Deja hablar un segundo Otra vez con Xaundo Con tu permiso Vale Espera Xaundo ¿Por qué esperaste Tanto tiempo Para entregarle Esta energía Al chico? Había que esperar A que todo saliera bien ¿Y qué tenía que salir? Si no No se lo merecía El premio Ah Que era un premio ¿Y qué ha hecho él Para merecérselo? Escucharnos ¿Qué ha hecho Para vosotros? ¿Qué ha hecho? Habla Lo ha hecho Alguna que otra vez más ¿Otras violaciones? Sí ¿Otras violaciones? ¿Y tú qué consigues Con estas violaciones? Nutrirme O sea Tú te nutres De las violaciones Te quedas conectado Con las víctimas ¿Sí? Entonces ¿Sigues nutriéndote Después de la violación? Ah, qué bien Entonces ¿Te estás nutriendo De Liz también? ¿Y qué te está dando Liz? ¿Cómo te nutre? ¿De qué te nutre? De su dolor De su dolor Exactamente ¿Qué dolor? Su dolor físico Le dejé Es algo que me gusta Hacer ¿Y ahora? ¿Y ahora que está conectada También con el chico ¿Esto ha cambiado algo para ti? ¿Para mí? Sí, para ti En tu nutrición De Liz No Y él El chico ¿Qué gana Con esta conexión Con ella? Está mejorando En su trabajo Y Cree que es por él Y por cosas Que le han hecho Hacer En el plano físico Los humanos Pero somos nosotros Los humanos No hacen nada Ajá O sea Que él Tiene ventajas Por esta energía Que no es suya Es de Liz ¿Y qué es exactamente? ¿Qué ventaja tiene? ¿Qué hace exactamente? ¿Qué antes no hacía? Crear ¿Crear? ¿Por qué? ¿Qué crea? ¿Qué hace este chico? ¿Y esto le crea bloqueos? ¿En el hacer? ¿Alice? ¿En el crear? Sí ¿Cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo Le diste esta energía Al chico? Siete Siete años ¿Hace siete años? Vale Déjame con Liz Liz Desconecta 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 Cuesta un pelín Espera Tú desconecta Yo te lo repito Hasta que no estés Desconectada Ya, ya, ya Desconecta Ya Muy bien Pues Ahora vamos a otro lugar Vamos a analizar otro momento ¿Vale? Sal de esta escena Sal de la violación Sal de este recuerdo Ambiente neutro Ahora Vamos A mi tres Tu mente te lleva A la causa esotérica Del bloqueo De tus menstruaciones Hace diez meses Vete al momento A la causa esotérica De este bloqueo Uno Dos Tres ¿Dónde estás? Es Me están solapando Es que es el Es el mismo O sea, no es Es O es otro reptil Es otro reptil Pero es otro Lo estoy viendo solo en los sueños No estoy viendo... Tú dime dónde estás ¿Estás en un sueño? Sí Vale Estás en un sueño Muy bien ¿Hace cuánto tiempo? ¿En qué momento estás? ¿Qué año es? Hace dos Dos, tres meses De este sueño Hace dos, tres meses Sí Vale Tú estás durmiendo ¿En qué posición estás durmiendo? Yo estoy durmiendo Boca arriba Boca arriba Vale Y Observa qué sucede Mientras duermes Obsérvate Desde arriba Del techo de la habitación Observa todo lo que los ojos físicos No ven Y tú ahora lo estás viendo Dime ¿Qué sucede? Es ¿Qué ves? Es raro porque... ¿Ves algo? Sí, sí Está el... Me cuesta... Yo veo mucho Pero me cuesta hablar Es... Es... El reptil Pero no este Es otro Este es... Vale Hay un reptil ¿Vale? Hay un reptil en tu habitación ¿Correcto? Sí ¿Qué hace... ¿Qué hace este reptil contigo? Estaba... Estaba intentando excitar... Excitarme Vale Espera un segundo ¿Este reptil intenta tener una relación sexual etérica contigo? Me has dicho que te estás intentando excitar, ¿no? Sí, pero no... Él no va... Lo que van a hacer no es... Es algo... O sea, te vas solo a excitar, pero sin relación Sí, no... 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 Sí, él no va... Él no va a tener relación conmigo ¿Cómo se llama este reptil? J... H... A... S... H... A... S... Has... ¿Me dejas hablar con Has? Me dejas Vale Gracias ¡Has! ¡Has! ¿Qué estás haciendo allí? Con Liz ¿Qué haces? Recoger ¿Qué recoges? Dos... ¿Qué rec... Dos cosas Dime, ¿qué? Sus huevos Los óvulos Los óvulos ¿Y? Y su energía sexual para mí ¿Y cómo lo haces? Como ella tiene una conexión Muy buena en los sueños Es como... Muy física también Manipuló ambos planos Térico, lonírico Todos ¡Has! ¿Para qué te sirven los óvulos de Liz? A mí no Yo los envío ¿A quién? Arriba ¿Y sabes para qué? Sí, bueno ¿Para qué? Voy a seguir haciendo pruebas Siempre están en constantes pruebas ¿Y por qué coges la energía sexual de Liz? No, eso es porque me gusta ¿Es para ti? Uh-huh ¿No es para los de arriba? No ¿Y qué haces con esta energía? ¿Te alimentas solamente? Sí Déjame con Liz Liz, desconecta 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 Ya Desconecta Bien Ya Observa ¿Cómo saca los óvulos de ti? Ahora entiendo el dolor Mete Mete algo metálico Muy Hasta arriba Es como Como una extracción Tal cual Pero es un aparato extraño O sea, tiene una herramienta para hacerlo ¿No? Sí Sí Y por eso luego sientes dolor cuando despiertas Sí 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 Vale Y luego dice que saca energía sexual ¿Cómo lo hace? Ah Ah Eh Tiene que estar en contacto conmigo cuando tengo el orgasmo Pero ¿Cómo te provoca el orgasmo? ¿Cómo lo produces tú? Él también en el sueño me está llevando de una manera que no parece nada sexual a una excitación sexual O sea, está utilizando tu energía sexual, la está como manipulando de alguna manera, manejando Sí ¿Lo hace con algún aparato? No, esto lo hace él con sus manos, con sus escamas, es como todo, como si todo fuera sensible O sea, te provoca un orgasmo, ¿no? Sí Y cuando estás en el orgasmo observa qué sucede exactamente Observa la energía que desahogas durante el orgasmo y dime qué sucede Eso es muy raro Dime La absorbe por la nariz Por la nariz, ¿no? ¿Y qué hace con esta energía? ¿La que se la queda para él? ¿Qué pasa, Liz? Es que... Perdón, perdón Es muy gracioso Es como si se drogara Como si estuviera drogado cuando hace esto ¿Ah, sí? ¿Sabes que esto es su punto débil? Y lo vamos a utilizar ¿Cuánto tiempo se queda drogado? Ay, un ratito ¿Cuánto más o menos? Unos 20 minutos Y luego, cuando termina el efecto, ¿qué sucede? ¿Qué hace? Está como un poco desconcertado y feliz, está feliz Y ya se va, se coge y se va ¿Y se va? Pero, ¿cuándo se vas, tú estás despierta? ¿O te has despertado? No, creo que es cuando viene mi gato y me despierta ¿Y el gato por qué viene? Curioso todo, ¿eh? El gato, el gato también, el gato lo sabe ¿El gato qué? El gato sabe muchas veces estas cosas, las nota Y viene a ayudarme a que salga del sueño Pregúntale a tu gato por qué ha venido a despertarte ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo ese ahí? ¿Y por qué no ha venido antes? Que él estaba durmiendo Ah, que estaba durmiendo Mi gato, Dios ¿Y él lo vio? ¿Él lo vio? Llegado de ahora ¿El gato lo vio? Sí, por eso se puso encima a darme cariñitos Y a hacerme asistir, a despertarme Ok, pues ahora sigue a dónde manda los óvulos Sigue tus óvulos ¿A dónde los manda? Oh, Dios Ah, se sube Ah ¿A dónde los manda? Wow, wow, espera Es que no pensaba, me he confundido Como esto es lo normal Se va muy, muy lejos Pero muy lejos en plan de que no De la Tierra O sea, se va a Estados Unidos O sea, se queda en la misma Tierra ¿Y a dónde va? Sí, sí, pero no va a ninguna nave Va a Estados Unidos Vale Exactamente a dónde ¿Dónde? Un sitio físico En un desierto ¿En un desierto de Estados Unidos? Abajo Pero ¿Dónde va a parar eso? Estos óvulos ¿Dónde van? Abajo A una sala que hay abajo ¿Subterránea? Sí Vale Vete ahí dentro En ese subterráneo Exactamente Dime a dónde van estos óvulos ¿Y quién administra Toda esta situación? Esto me da un poco de mal rollo Es normal, ¿eh? Que para nosotros Es algo especial Excepcional Pero no es así Todos los días Trabajan En etérico En la Tierra también Entonces Una cosa es pensar Que, yo qué sé Se va a una nave Se va a su planeta Otra cosa es ver Que se está yendo aquí A este planeta Vale A un sitio físico Y real ¿Qué hacen En este laboratorio Con tus óvulos? A ver Hay Hay dos partes Hay como dos partes Una parte Están aisladas Una de la otra Como dos salas En una En una Hay estos Seres En el plano etérico Miran mis óvulos Los En un momento Los están mirando Los Ponen en otro sitio ¿Qué más? Luego Vale No sé exactamente Qué hacen Pero después De esa fase Pasan como Una especie De información Y unos frascos Y unos frascos Que están vacíos Realmente Pero están los óvulos Ahí Y los Y los humanos Hacen Pruebas Con ellos Para detectarlos Estos óvulos Estos óvulos Vienen fecundados ¿Los fecundan? ¿No los fecundan? Bueno No están Ahí En ese momento No están fecundados No, no Pero tú Avanza En el futuro Observa si Los fecundan Bueno Bueno, si no te llega La información Da igual Tenemos que trabajar Vale No te llega La información, ¿no? Es que Me llega que sí Pero no quiero saber eso Bueno Pero sí Tienes que enfrentarte Porque Cuanto te enfrentes Lo solucionas ¿Qué hacen Con tus óvulos? Intentan Crear híbridos etéricos O sea, los fecundan, ¿no? Sí Vale ¿Y de quién es el semen? Con los que los fecundan Son todos blancos ¿Blancos? Son reptiles blancos Estoy ya viendo Ah, que son Uno de ellos Son los albinos Vale, son reptiloides albinos Porque viven bajo De la tierra Porque también Hay una energía solar Que es etérica Y ellos no la acogen No la absorben Y son albinos Y Observa Si nace Algo De tus óvulos Fecundados Con el semen De los reptiloides albinos Y uno Uno Lo matan ¿Un óvulo? Uno 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 de ellos Sí que Sí que Sí que se convierte En un O sea Uno Uno sale fecundado Digamos con éxito O sea que da vida ¿No? Sí ¿Y cómo? ¿Qué forma tiene La criatura? ¿Qué nace? Es Es un Pequeño Es pequeño Es un pequeño dragón blanco Es un dragón blanco Pero 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 más humano O sea O sea Un dragón que tiene No es propio Dragón como los otros No Este tiene más forma humana La cabeza menos de draco Aunque los ojos Sí que los tiene Vale ¿Y este ser qué hace? ¿Qué hace en el ambiente etérico? ¿Tiene un trabajo? No, no, no Es que lo matan ¿Por qué lo matan? No lo sé Lo matan ¿Quién lo mata? Eh Ellos Ellos lo matan ¿Cómo lo matan? Él Todavía estaba Pero creció bastante Creció bastante Pero de tiempo Son unos Meses No No ¿Quién es el jefe De este subterráneo? De esta base subterránea Y lo matan con un líquido Con un líquido ¿Cómo se llama el jefe De esta base subterránea? Se queda así Eh A ver Espera Espera Es que me estaba No te puede pasar nada Liz Vale Dime quién es el jefe Jefe de De la base De la base De los reptiles ¿Y qué forma tiene? De los reptiles Es A ver Un segundo Liz ¿Lo ves? Me está confundiendo No te preocupes Pregúntale solo a él Pregúntale solo a él directamente ¿Por qué lo ha matado? Es complicada la respuesta Dime Como que ellos hacen muchísimas Muchísimas, muchísimas, muchísimas pruebas De todo tipo Pruebas que ni imaginamos que existen Y vieron que este ser Ellos lo que querían era crear seres etéricos, híbridos Que pudieran estar en cuerpos físicos humanos desde un inicio No como parásitos Sino desde un inicio Y este ser era muy bueno en todos los aspectos Porque se desarrolló y era muy difícil Pero no iba a ser positivo para ellos Porque ellos saben que ese ser no va a obedecerles Ellos ya lo saben, no sé cómo Ellos hacen pruebas y ven que no ¿Y de dónde viene esta rebelión de este ser? Bueno, no importa Es que tenemos que trabajar Con los géneros Sí, tus géneros, me lo imaginaba ¿Y por qué no tienes menstruación desde hace 10 meses? ¿Qué han hecho en tu parte genital? Observa Esto se repetía constantemente ¿Esto qué? Se repetía constantemente Se repetía constantemente ¿Cuántas veces al mes? Dos Dos al mes ¿Y esto te ha bloqueado las menstruaciones? Sí Vale Observa si hay algunos implantes en tu zona genital Dos chapitas metálicas ¿Dónde? Una cada lado En los ovarios, imagino O en la puerta de los ovarios Claro, si no hay óvulo porque lo extraen No hay menstruación No se puede echar Es como una cosa metálica Sí Ok Ahora Vamos a hacer una cosa Vamos a empezar a trabajar ¿Ok? Ya que estamos en esta... Dime No, no Que esto me lo estoy viendo Me lo puso este otro El que estaba ahí en mi cuarto Ese me lo puso la primera vez que vino Sí Bueno Ya da igual Ya empezamos a trabajar Vale Que ya la energía empieza Empezamos a cansarnos mentalmente y físicamente Entonces Ya que estamos aquí Vamos a solucionar esto De los ovarios Primero quiero saber Por qué Dónde Y cuándo Tú Les permitiste hacer esto contigo No te sorprendas Simplemente quiero que vayas ahí Al momento donde tú Les diste autorización Uno Dos Tres ¿Dónde estás? Tradicional ¿Dónde? En el... Dentro de mi madre ¿En el vientre? Wow ¿Cuántas semanas de gestación tienes? ¿Cómo te sientes en el vientre? Siete ¿Siete semanas o meses? Semanas ¿Cómo te sientes en el vientre? Bien ¿Puedes hablar con tu madre? ¿Puedo? ¿Y... ¿De qué habláis? Ella no sabe que estoy Ah, todavía no lo sabe Vale ¿Y cómo... ¿Cómo la sientes a tu madre? ¿Cómo está emocionalmente? ¿Cuáles son sus emociones? Está feliz Está feliz, muy bien Ahora avanza ¿Avanza en el tiempo? ¿Qué sucede? ¿Dónde estás? No sé, pero las emociones han cambiado ¿Cómo te sientes? Como oprimida ¿Oprimida por qué? No sé Habla con tu madre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está sintiendo esas emociones Es normal Sí, estoy con ganas de llorar Muy bien Muy bien en sentido metafórico O sea, ¿qué sucede ahora? Avanza Todo sigue según cómo tiene que seguir Dime, ¿qué sucede? Avanza un momento importante Espera, es que me cuesta Estoy muy bien aquí Dime una cosa Cuando Vete al momento Cuando das autorización A estos seres De hacerte esto ¿En qué momento? Vete ahí ¿Estás en el vientre? Ahora no ¿Ahora no? Es como Justo antes de entrar Justo antes de entrar En el vientre Pero no sé dónde estoy No veo nada A ver, ¿cuándo ves Estos seres Por primera vez Y les autorizas? ¿Cuándo? No veo nada A ver, hacemos una cosa Vuelve al vientre ¿A cuándo te sientes mal? Vuelve allí ¿Estás? Sí Bien Estás en el vientre Te sientes mal Bien Dime si esta situación Si este malestar Atrae a seres Sí Dime Pero Es como que Ellos Ya estaban ¿Dónde estaban? ¿Ahí dónde? O si me hubieran Seguido Bueno Ellos están A ver si tú haces un pacto con ellos o no Que es diferente ¿Dónde están? Ellos me han seguido ¿Ellos te han seguido? ¿Hasta en el vientre? Sí O sea que están esperando un momento exacto Sí Vale ¿Y este momento cuál es? Cuando estoy... Oh, Dios mío Es... Cuéntame Dime Es un híbrido Es un híbrido Que ya conozco de otra vez Pero no sabía que... Ya lo entiendo Bien Cuéntame Vale ¿Cómo lo explico? Bueno, da igual El caso es que este ser Digamos que en un sueño Manipuló también a mi madre Y... Manipuló Digamos que le metió en la cabeza Como si... No sé Como una especie de acuerdo Espera Te hago una pregunta Para que yo pudiera nacer Espera Te hago unas preguntas Tú estás mal Estás en el vientre ¿Correcto? Sí Vale ¿Alguien te habla En este momento? No ¿Hay alguien que te habla Cuando estás en el vientre? En general Durante toda la gestación ¿Hay algún momento Donde alguna entidad Habla contigo? Sí Vale ¿Cuándo es este momento? ¿Cuándo? ¿En qué momento de la gestación? Ah ¿Cuándo? A los... Ocho Nueve Diez Doce Doce semanas Doce semanas ¿Qué te dice este ser? Que él es mi padre Pero él no es mi padre biológico Es otro Es un ser Vale Me dice que es mi padre ¿Y? Y que no me va a pasar nada ¿Quién va a cuidar de mí? ¿Y tú le crees? ¿Le crees? Yo lo confundo con mi padre Creo que es mi padre Claro Entonces ¿Él te cuida entonces? ¿Él de alguna manera Se pone en contacto contigo? Me dice que no va a dejar Que eso ocurra Y que no va a dejar Que me echen de ahí Vale ¿Y tú lo aceptas entonces Como protector? Sí Vale ¿Y cuándo lo aceptas? ¿Qué sucede? ¿Qué hace él contigo? ¿Se queda contigo? ¿Se junta contigo? ¿Se marcha? ¿Qué hace? Es Es como si hubiera un pacto sellado Como si Es que en el momento Que tú lo aceptas como protector Ya es que lo autorizas a estar contigo Sí Está autorizado No necesita No hay otro vínculo Más que el que ya se ha establecido Luego Sí Dime Y este ser está No 24 Pero sí está conmigo O sea Está contigo Pero viene cuando Lo necesita No está siempre contigo ¿Es esto? Exacto Sí Cuando él también considera que Vale ¿Este ser quién es? ¿Lo hemos visto? ¿En los momentos Donde tú sueñas? Si tienes el caso No Es otro Es otro ser Es otro ser Vale Pero este ser Está en la base subterránea Ahí va ¿Sí o no? Sí Está ahí Oh Entonces ha esperado un momento Para hacer esto contigo Y ha logrado Esta confianza Esta conexión Cuando estabas en el vientre Ya Ahora Mi pregunta es ¿Por qué ha esperado ¿Por qué ha esperado tanto tiempo Para empezar a extraer óvulos de ti? Uff ¿Por qué? Claro Él no lo hacía Lo hacía el otro Pero estaban todos Vale Ya pero ¿Por qué lo hicieron hace poco Y no Mucho antes? Ya que la conexión Estaba desde antes Algo sobre la madurez No Si no te llega la información Me llega Sobre madurez No sé Si es física Si es mental Si es etérica Madurez Ok Bueno Esto ya lo solucionamos ¿Vale? Ahora que tú sabes Cómo ha ido un poquito la cosa ¿Quieres modificar esta situación? Sí, sí, claro ¿Quieres anular este pacto? Sí Vale Entonces vuelve al vientre Vuelve al momento que estás mal Porque sientes las emociones de tu madre Vale Primero te digo Estas emociones tú las puedes eliminar Son energías Puedes modificarlas o eliminarlas Pero vamos rápidos Las coges y las eliminas Y te proteges de estas emociones de tu madre No las aceptas ¿Vale? Vale Quítalas Cógelas y tíralas Cuando ya no te sientes tan mal Dímelo Ya Muy bien ¿Cómo te sientes ahora? Más libre Más libre Ok Ahora vete al momento donde viene este ser Para intentar conectarse contigo Estar contigo Lograr tu confianza Ya ¿Ya? Vale Entonces ¿Sabes qué hacemos ahora? Ni lo hacemos hablar Si él está ahí Es porque tú lo has permitido De alguna manera A través de tu madre No sé De alguna manera A estar en tu espacio energético Luego vendrá el pacto Pero por la hora Tú lo ves Porque está en tu espacio energético De alguna manera En el espacio energético tuyo Solo Hay una voluntad Un poder Una fuerza La tuya Tú puedes hacer todo en ese espacio Puedes crear Porque eres una creadora Crear significa Modificar Eliminar Destruir Nacer Crear Todo Todo lo que es movimiento Entonces ahora Energéticamente Lo vas a anular Lo vas a hacer desaparecer Lo vas a destruir Llámalo como quieras Pero lo rechazas De tu espacio energético De cualquier nivel A mi 3 Lo haces ¿Lista? Bien 1 2 3 Ya No es Y no puede Ni preguntarte Nada Ni proponerte Nada No existe Ya no existe Y como ya no existe Todo cambia Ahora observate otra vez En tu futuro Y observate Si ves Sueños Digamos Eróticos Para así decirlo No Puede que Igual alguno Alguna vez Pero Si pero Sueños eróticos Normal No No de estos Del que hemos visto En sesión Vuelve a este momento Dime que ves ahora Vete al momento Donde te dije Mira En que posición Estás durmiendo Vete allí Bien Que ves Estoy durmiendo Boca arriba Sucede algo Durante la noche No Estoy durmiendo Muy bien ¿Viene alguien A sacar Tus óvulos? No ¿Viene alguien A drogarse Con tu Energía sexual? No No Vale Y ahora Hacemos otra prueba Vamos a la base Subterránea Uff Este no me gusta Ya lo sé Pero mira Si están tus óvulos No ¿Y qué sucede? No Que Imagino que no es real Pero ha sido como que Están sorprendidos Hasta ellos De que no hubiera nada No sé Ha sido raro Claro Es una modificación De la línea temporal No hay nada En la línea temporal Nada Muy bien Bueno Y como has entrado En esa base Subterránea Significa que De alguna manera Tuviste que aceptarla En tu espacio energético A un nivel Más superficial La borramos ¿De acuerdo? Bien Uno Dos Tres Ya no existe Muy bien Ok Ahora observa En tu presente Y en tu futuro Con estas Condiciones Si Vas a tener Una regla Regular Al principio Va a costar Otra vez Y luego Ya normal ¿Cuánto tiempo Digamos De Metabolización Hay? Unos meses Tres Dos Tres meses Ok Y observa Bueno Eso sí Vale Ha sido muy fácil ¿Has visto? Simplemente es tomar conciencia De lo que ha pasado Y modificarlo Con nuestro propio poder Y voluntad Ya está Entonces Ahora sabes ¿Qué vamos a hacer? Vamos a solucionar Lo de la violación Vale Muy bien Vuelve Lo hacemos de forma diferente Es que ¿Sabes qué? Que tú puedes modificar Esto en cualquier punto De la línea temporal Porque en el momento Que modificas Una Situación En un punto temporal Automáticamente Esto se propaga En todas Las señas temporales Puedo Para mi Asimilación De todo esto Hacer dos cosas Dime Da tiempo Encararme A este ser No dejar Que me Que me Clave La zarpa Que no ¿Sabes? Yo defenderme Correctamente Y luego Solo por Por mi Con el chico Por mi seguridad Volver también Al momento En el que ha aparecido Que por algo Habrá aparecido En el momento En el que yo estaba Aceptando El quedar con él Por internet Y entonces Eso también Quitarlo Si O si no hace falta A ver Es que lo que te está diciendo Es esto Tú puedes elegir Una de estas escenas Puedes hacerlo O en la primera O en la segunda Es que cuando lo solucionas En la primera Lo solucionas En la segunda Y si lo solucionas En la segunda Lo solucionas En la primera Lo otro Es como una especie De darme el gusto A mí De defenderme Es que cuando vas a ver Cuando vas a ver El segundo Es que no lo vas a ver Claro Ya lo sé Por eso quería Primero Ir a esa parte Como para defenderme Y luego Pero lo que veas tú Que da igual Mira Hacemos una cosa Elige tú En qué momento Quieres trabajarlo Prefiero defenderme Muy bien Lo hacemos allí Entonces Vete al baño ¿Tú estás saliendo Del cuerpo? ¿Estás intentando? Aún no Ahora Vale ¿Estás intentando salir? Sí ¿Y él te bloquea? Aún no me ha bloqueado Está ahí Esperando Me quiere Esa agitación Sí que le gusta Sí, sí, sí Vete al momento Que te bloquea Vale Ya Bien Bloquea el tiempo ¿Sabes por qué Te está bloqueando? O mejor dicho ¿Por qué le estás Permitiendo estar En tu espacio energético Y entonces Bloquearte etéricamente? Vamos a ver Perdón Vamos a ver Donde le diste Esta autorización Vete al momento Donde Él Entra en contacto contigo Exactamente Es que no parece Que Él tenga Antes Bueno No, no, espera Segundo Dime ¿Te acuerdas Que me dijiste Que sentías Rabia Miedo Y asco Y asco Y no sé Y no sé Qué más Sí Vale Vete a uno De esos momentos Donde sientes Estas emociones Y dime Y dime si en uno De esos momentos Él se pone En contacto contigo Uno de estos Dices en esta situación Sí Lo que está ocurriendo Sí Cuando él me da El zarpazo No veo otra Antes No estaba conectado contigo Está con él Vale Y al yo aceptar Vale Con él Como que Vale Entonces Observa si pasa Si llega a ti A través del chico O sea O sea Me expreso mejor Observa si A través de una conexión Que hay con el chico Él se mete Sí Algo así Ok Bueno Ahora hacemos una cosa Bueno Era solo para saber Dónde está la conexión Ahora hacemos una cosa Como has hecho antes En el vientre Elimina todas estas emociones De bajas frecuencias Elimina la rabia Tirada Por un portal Ya Ahora elimina el miedo Ya Es un poco más Ya Y elimina el asco Ya Y también Lo poco de culpa que hay Oh Wow Ya Ya Mí Ahora ya emocionalmente Frecuencialmente Estás mejor Puedes decirle A ese dragón Que no Que no te toque Ya es diferente Míralo Porque muchas veces Puedo entrar por el miedo Eso Yo lo sabía Que era eso Pero no te lo quiero decir yo Puedo entrar por la conexión Del miedo Exactamente Se ha sintonizado Con esas frecuencias Ahora dile Ahora dile que se ponga Delante de ti Como un soldado Ahí Recto Y firme ¿Lo hace? Sí ¿Lo ves? Es que se ha conectado contigo Y ya estás bajo tu voluntad Y como tú no tienes ya miedo Ya no te puede manipular Como antes Y ahora dile A ese dragón Que ordene al chico Que se pare ¿Se ha parado? Sí ¿Lo ves? Lo controlas tú Etéricamente Eres tú la creadora Bueno Ahora dime ¿Dónde quieres que se elimine Y desaparezca toda esa situación? ¿Lo quieres hacer aquí en los baños? ¿En otro punto? ¿Ya que querías cambiar punto? Es lo mismo Al final Es una forma No, como veas tú Ahora los tengo ahí parados A los dos Me da igual Bueno Hacemos una cosa Para que lo veas Déjalos ahí parados Y vuelve al momento Que tú estás chateando con él Y te está invitando a salir No Vale ¿Cuál es ese ahí? Le dices que tú No vas a salir con él Y punto Sí, pero insiste, insiste Insiste, pues Entonces asústalo 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 Le dices que tú sabes Lo que hace él Con esas sustancias Que echan los vasos A las chicas Y que lo vas hasta Se desconecta Se desconecta, eh Se desconecta Ajá No me ha respondido siquiera Se ha desconectado Y me ha bloqueado Te ha bloqueado Hasta te ha bloqueado Sí, sí, sí Qué bien Qué bien Bueno Y ahora vuelve a los baños ¿Estás en los baños? ¿Y qué ves? Nada ¿No está el chico? No ¿No está el dragón? No Muy bien Ya está Destruiste aquella situación En esa línea temporal Etérica Lo destruiste Ya no te va a afectar Físicamente Ni psicológicamente Ni nada Ya no existe Bueno Y vete a buscar Este chico ¿Dónde está el chico ahora? Con esas nuevas condiciones ¿Dónde está el chico? Actualmente En el presente presente Por ejemplo Ahora mismo está En 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 oficina En oficina Observa si hay aquella conexión Con la esencia tuya Te acuerdas, ¿no? Observa si la ves No Muy bien Ya está No está Pregúntale Mentalmente Telepáticamente Si se acuerda de ti Se queda Callado Con los ojos Muy abiertos Si, ¿verdad? Pregúntale No sé Hacemos una cosa ¿Quieres canalizarlo Para ver Cómo lo has solucionado? Si te afecta Pero ¿Cómo Es decir Yo lo canalizo? Tú me dijiste Tú me dijiste Que no lo querías canalizar Bueno Sí, bueno Yo no quería ni verle la cara Pero ahora ya se la acabo de ver Ya, pero porque Estabas afectada Por una situación Que ya no existe Entonces ya no estás afectada Por eso te digo ¿Quieres probar a canalizarlo? Para ver si ya te da igual Bueno A ver Porque si no te da igual Significa que hay cosas Hay que trabajar todavía Entonces hay que probarlo Vale Le vamos a dar un nombre Ficticio ¿Vale? Lo voy a llamar Tom ¿Te parece bien? Bien ¿Me dejas con Tom? Tom Hola Tom ¿Me oyes? ¿Qué? ¿Te acuerdas de Liz? Sí ¿De qué la conoces? De cuando éramos jóvenes ¿Te gustáis? Me gustaba ¿Ya no te gusta? No la conozco ahora ¿No la conoces? No ¿No sabes quién es? Sí ¿Por qué le tienes miedo? Sabe Cosas Mucho De mí Tú sabes que estás en peligro No Le voy a perjudicarme ¿Sabes que estás en peligro? No Pues Estás en sus manos Si ella quiere Te puede destruir la vida Si no lo ha hecho hasta ahora Es porque No lo quiso Pero puede quererlo En cualquier momento ¿Quieres decirle algo? No Que cada uno por su camino Según tú ¿Por qué quieres destruirte la vida? ¿Ella a mí? No sé No sabes Déjame con Liz Liz Desconecta 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 Ya Bien ¿Cómo te sientes? Es muy raro Siento Sientes cosas que no son tuyas ¿Tuyas? Emociones O sea Me refiero Cuando estás canalizando Estás sintiendo la emoción Vale Quiero saber una cosa ¿Cómo lo sentías a él? Si te soy sincera Como Como muy Muy seguro O sea Muy tranquilo y seguro Pero al mismo tiempo Con un poquito De miedo De resquemor Como un poquito No atacado Del miedo Sino como queriendo aparentar más Seguridad Sí Vale Observa si tienes conexiones Aún conexiones con él No Muy bien Ya está Nada Ya está ¿Y tú cómo te sentías Al canalizarlo? Al verlo? ¿Te ha afectado eso? No Solo es la incomodez De Sentir cosas que no son tuyas O Pensar cosas que no son tuyas Bueno Pero Él no te ha afectado No No Estaba yo mucho más Tranquila De lo que Esperaba Ahora observa en tu cuerpo Dime si ves algo que no es tuyo Algo etérico No Noto como un poco aún de Herida Herida etérica Aquí Pero Esto Hay implantes aquí Sí Pero esto ya lo puedes solucionar ahora Con tus frecuencias Ahora Regenera tu cuerpo Hasta que desaparezcan todas las cicatrices Espalda Hombro Todo Ya Muy bien Y ahora dime Con estas nuevas condiciones que hemos logrado en esta sesión Dime si En tu presente y en tu futuro Te ves Con cansancio Injustificado No parece No Observa Si Tienes una baja autoestima a causa de tu cuerpo físico Eso tarda más Tarda más Pero ¿de qué dependía? A ver Era en raíz del inicio del todo del útero De cuando estaba ahí Y también un poco cosas mías de aquí físicas ¿Cuánto tiempo tarda en metabolizarse? ¿Cuánto tiempo tarda en metabolizarse? Seis, ocho Seis, ocho meses Ah Bueno, ok Vale Ok Entonces Desconecta de todo Y todos Vamos a regresar al presente De donde estoy hablando Ahora voy a contar de uno A tres Mientras cuento tú regresas al presente De donde te estoy hablando Desconectada completamente de todo y todos Uno Sientes tu cuerpo que empieza a despertar Y lo sientes lentamente Recuperar toda su fuerza Y la sensación es muy placentera Dos Sientes una sensación de bienestar De felicidad De relax De tranquilidad En todo el cuerpo Te sientes muy bien Ya no tienes ninguna molestia Estás muy bien Tres Abre los ojos Uy Uau Espera No hay prisa Uf 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 Muy bien ¿Cómo te sientes físicamente? Muy bien la verdad Bien Bien Menos tensa No sé Es que estaba un poco nerviosa al principio Pero Bien Bien ¿Estado de ánimo? Un poco aún excesivamente relajada Como muy aún flotando Sí, bueno Esto no es normal Sí, sí Pero bien, bien La sensación bien Bueno Ya está Ahora hay que metabolizar todo esto En el plano físico Necesitas tus tiempos Y esto Pero el trabajo ya se ha hecho Uf Cosa más rara Espero que os haya entendido Porque he visto cosas muy raras Lo importante es que tú entiendas Esos mecanismos Yo sí Entendido, sí Muy bien Ya te dejo descansar Te dejo ¿Tú quieres que se publique tu sesión en internet? En principio sí Pero cuando la revise te diré si tapamos Si se ve mi Que no se ve a mí ¿O sea quieres que te oculte la cara? ¿Eso quieres decir? Igual sí Tengo que verla Ah, ok Te la mando entonces Sí Cuando la vea te diré En principio sí Pero yo creo que a la gente igual esto le viene bien Sí, muy bien Además ha sido una sesión muy interesante Ok, Liz Gracias por todo Queda yo online Solo corto la grabación Vale